Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy estamos, como veis por aquí justo abajo a la izquierda, estamos con Osa Bueno, estamos con Osa, estamos con ella, jugándola, no ¿Por qué? ¿Por qué no queremos jugar con ella? Queremos hacer el combo perfecto En este caso, como veis, hemos elegido a Blackbeard ¿Con qué? Con la SR25, ¿vale? Una mira por 3 Totalmente cualificada para esta... ¡Uy, qué buena posición, madre mía! Vale, ya va a decirle Osa, I'll play with you, ¿ok? Ahí tenemos, vale, voy a decirle, Osa, voy a jugar contigo, ¿vale? O al menos es lo que yo creo que he dicho, ¿vale? I'll play, estoy jugando... I'll play with you, I'll play with you Sí, voy a jugar contigo, ¿no? Creo que sí Esperemos que haya dicho eso, ¿verdad? Let's go, así que vamos a ver qué tal Ha dicho por aquí el panita, por lo que ha dicho antes, en plan Nunca he jugado Osa, puedo tener, puedo jugar con ella, en plan No, chaval, que no Vale, vamos a ver por dónde se mete Osa Vale, he salido mal ya mal, pero bueno Por favor, este, o este, este no tiene muchas luces Cuidado, amigo, cuidado, vale Ese se le apela el vinagre Ahí lo tenemos Vale, ya salió para aquí Vamos a ir directamente a esto, ¿eh, gente? Wait, 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 wait I'm coming ¿Cuántas? Vale, bueno, bueno, bueno Don't pick, don't pick Let's go ¿Es un enemigo? No, no, o sí ¿Es un enemigo eso? Se ve un brillo, tío No hay nada de más, ¿eh? No hay nada de más, bro No hay nada de más, ¿eh? Aquí La matraca la buena, ¿eh? Ya defuse, ¿ok? Vamos a Que la lías ¿Ves? Yeah, nice Let's go, let's go Esa es, madre mía Vaya, combito Vale Estamos ready, estamos ready, estamos ready Cabrón, pero déjame de venir conmigo Vaya, combito, panita Que no va a bater mío, ¿eh? Vale Vale, estamos perfectos Son dos, ¿vale? Aquí viene el tío Oh Let's go Let's go Vaya, combito, mi panita Let's go Qué buena, gente Va, te digo Va a estar súper roto esta mierda, ¿eh? Vale Vale, no quiero Ahí va Ay, que he empezado ya en partida empezada No me lo creo Joder No me he dado cuenta, gente Fuck No me he dado cuenta que estamos en partida empezada Me cago en 10 Pensaba que era la primera ronda Cojones Vaya, te evita No pasa nada, gente No preocuparse Después de un ratazo buscando partida Donde me tocara de forma atacante Por fin lo hemos hecho Ah, joder Otra vez Si vamos 1-2 en el marcador ¿Pero esto qué es? No pasa nada Venga, a ver si en esta podemos remontarla Que el combo Es bonito, bonito Es perfecto Gente, el combo En este caso A ver si lo puede hacer bien osa ¿Vale? Porque estaba haciendo una partida Anteriormente A ver si salía algo Y literalmente no salía nada O sea Las osas que me tocan Son literalmente unas Bueno, pues digamos que no Tienen mucho cerebro Por ahí dentro ¿Vale? Literal O sea, es algo tan extraño Como que Literalmente encima Se pone aquí a piquear Sin escudo ni nada Y mueres En plan, tío En serio Me cagan todos Para eso me pides osa En serio No pasa nada A ver si en este caso Esta es la mejor osa del mundo Y podemos hacer este Combo a tope Por eso le paga un poquito El brillo de De los focos Que estaban un poquito altos Pero nada Vamos a ver que tal Compañero Mijole Lo suyo es hacerlo En un rapper invertido ¿Vale? Es decir Hacer el rapper invertido Y o sea Y que se ponga el escudo al revés ¿Lo hará? Pues no lo sé De momento vamos a ver Donde sale osa A tomar por saco Iremos igualmente con ella A ver donde lo pone Porque se pueden venir Cosas muy chidas Perro Vamos mijole Ahí está Su escudo Esto Vale está aquí tranquilamente Viendo el spawn ¿Verdad? Vale va a coger Va a coger Su esto Ah pues no lo coge Perfecto Vale no preocuparse Venga tira la pantalla Anda Me está viendo nervioso Ah que van a hacer pruebas Los dos Si Bueno pues Otra vez Vamos hombre Venga Let's go Vamos Tírales ya Joder Para hacer esto No lo pruebo aquí No sé No lo pruebo Nada Tampoco utilizar O sea Tío ¿Qué le pasa a la gente con osa? Que no tienen ni idea de utilizarla Y te mira que tampoco Es muy complicado Que es un escudo Y poco más Pues nada No sé Es que Uy No tiene ni ideas ¿Para qué? Si luego no eres capaz de usarla bien Tal cual Venga tío Por favor no te mueras Ahorita aquí Ahorita aquí Ahorita aquí Amigo No te sema No te sema No te sema No te sema Eh No está reviviendo Vale Tenemos que ir con él Vale gente Aguántame Aguántamele Perro Aguántamele Vale 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 Por culo Ahí está ¿Dónde está? Está arriba Está arriba Está arriba Dime que te maso más perro Oh Chico se ha llevado Siete balas Más balas que un camión ¿Dónde está Docaevi? Docaevi ¿Dónde estás perro? Así tengo un poco de vista De todo ¿Vale? Vale El tío de arriba Sabe que estoy aquí Cien por cien Lo que vi que hace No lo sé Mirándome Vamos a sacar una foto Sonrío ¿Ya? Venga adelante Espera De que se lo que os ha abierto Ahora Digo cerrado Tocaevi Tocaevi Tiene que aparecerme por aquí Por lógica Pues no Por lógica Que va a venir A tocarme los huevos Cárate la boca Que era un tontito Venga tontito Corre Sedax Sedax ¿Esto es vida? No Esto es una DS Tío Os le he picado en la boca Gente NT Nada Que tenemos una osa Que le dan Pues en fin Pero el combo es perfecto Lo aseguro Gente Lo aseguro Encontré una partida En la que haremos algo Con osas Lo aseguro Hay osas que no son inútiles Os lo aseguro Gente Después de una horita grabando Vamos a ver Si en esta ocurre algo En este caso Vamos a ver si la osa No muere en la primera Porque esto ya es de loco Literalmente Llevo una hora grabando Una hora ¿Vale? Y la osa está muriendo Todo el rato la primera Todo el rato Va rusando La matan Se pone no se que La hacen Spamkin La matan Esto es de loco La verdad Esto es de puto loco Crucemos los dedos Por favor Crucemos los dedos ¿Vale? Tenemos aquí a la osa Va emprendiendo una rica aventura Por favor ¿Vale? Ha roto la cámara Yo ya creo que es Según esto que ha hecho Sí, literalmente Es un novadillo Va a morir de primera Por favor No muera Ponlo que sea un escudo Un escudo y te vas ¿Vale? Por fin Un escudo y te vas Ponme si quieres Un escudo y te vas Pero ponme uno ¿Vale? Uno, uno, uno Por fin Un escudo Vale, viene a puesto Clemmer Vale, vale, vale Perfecto Un escudito Vale, un escudito Un escudito Vale, vale, vale No hay nadie No hay nadie Hay niñetado aquí, ¿eh? Vale, tenemos aquí al back No pasa nada, pasa nada Vale, vale Vale, vale Uh, qué buena ¡Qué buena! ¡Madre mía! Vale, vale Vale, bien, bien Ahí nos vamos a poder ponerlo seguramente Está abierto, gente Vale, vale ¡Uy, madre mía! ¡Vaya combo! ¡Por fin! Extra el compañero que yo quería ¿Ves? Extra el compañero que yo quería Gente, aquí Así me gusta Claro, aquí el combito Perfecto Tengo el escudo puesto, ¿verdad? Lo tengo puesto, lo tengo puesto Vale ¿Cómo estás en plan? Go, go I call you Ahora va el puto botón aquí, tío No se ve, tío Vale, vale Perfecto ¡Oh! C4 Vaya C4 a su amigo Lo siento, ¿vale? No volverá a ocurrir Te lo prometo Porque has muerto No pasa nada ¡Ah! YouTube funciona Me gusta Let's go Me hubiera puesto ya la escudita aquí Brasile de locos Pero bueno, no pasa nada Tampoco vamos a pedir pelas al Olmo Que después del digital que llevo Parkour Esa, 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 eh Esa, eh Madre mía Vaya equipado Te digo El mejor como el mundo Sigamos, por favor Más como tú Gracias De hecho, vamos a ver qué nos toca Si toca ataque o defensa Por favor, si toca de nuevo ataque Agresión o derriba, eh Pues nada Cambia de defensa Parece ser que solo vamos a jugar en este mapa Eh, no preocuparse Igualmente vamos aquí con oso Vamos a dejar que vaya ya primera Por supuesto De aquella es la que manda La que lleva aquí la batuta La que lleva La... Pum, pum Pam, pen Cuidado aquí con los amiguitos Tú Esta, eh No mueras, vale Por favor, no te mueras Yo te cubro para aquí si tú quieres Pero no te mueras, vale Vale, esa Ponte el escudito Te lo quitas, vale Vale, no te preocupes Yo te cubro, vale Yo te cubro Corre Corre Vale, bien, bien, bien Entiende que vas con amigos No, no, no No vayas a hacer eso Es que te van a matar Y lo sabes Venga, si vas a entrar Venga, dale ya Venga, dale vida Ahí está, vámonos Venga ¿Pero qué haces? Todo vale Van a 45 metros de los objetivos Pero sí estupendamente Por ejemplo Dale ¿Quieres ir más rápido? Madre mía ¿Quieres tirarte para acá? Qué pesadilla, tío Qué pesadilla, tío Esto es para mirar una puta escalera Tírale ya para adelante, hombre Madre mía Otra vez el escudito Venga, vámonos Joder No tiene sentido esto, tío Venga, vámonos Pero no lo pongas ahí No lo pongas ahí, hombre Vámonos Venga, venga Coge el anterior Venga, vete Vete poniendo el anterior Venga Vámonos Qué extraño jugar con Kiri Si hay gente, te lo digo en serio O sea, que era El Aruni, tú Mejor venga alguien por atrás No lo creo, tío Vaya castaña de jugador, loco Vaya castaña de jugador, gente Vaya telita Bueno Espérate que viene aquí Viene aquí Spawn kill on main Vale, 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 vale Bien, momento Bien Ahí está Se niega a morir Muy bien, amigo Me gusta, me gusta Muy bien, me gusta Adelante Vale, gente Última partida Sí o sí Vale, literalmente Llevo dos horas grabando Dos fucking horitas Pero hemos empezado ya En esta partida empezada Vale, o sea Hemos entrado en partida empezada ya Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado Vale Vale, no va a ser que se pueda ver por aquí algo y tal Por su caso Voy yo primero Para salvaguardar a mi reina A mi reina O sea, eso es una persona No Es que brillaba un poco He dicho Vamos a ver qué tal Vale, no sería demasiado buena idea, eh Para hacerlo Pues sí Bueno, pues gente Hasta aquí el vídeo Vale, bien No, he recapacitado Let's go Eh, pero bueno Min Amo mi Vámonos, chaval Conmigo ya te he dicho Que nada te faltará Soy tu pastor Que nada te falte Let's go Vamos, vamos, vamos Esa, titán, esa Vale, va, venga, venga Vale, va mi compa Va mi compa, mi compa Mira cómo se ha ido tú, eso Salí, te salí del juego Esa no, esa no, esa no O si es No, no, es para acá, para acá Esa, venga, vamos Vale, no está, no está Que te ha disparado Está, está Ahí, está, ahí, está Va a querer irse, va a querer irse La rata montañosa Ven aquí Ay, no tengo balas Si te he cargado What the fuck Vale, venga No pasa nada, pasa nada No pasa nada No pasa nada, reina Ha tirado un humo ahí Para escaparse Diría que se ha escapado Se ha quedado Te ha dividido igualmente Esa es muy buena No me ha dado ayuda siempre La verdad es que Está poniendo unos ahumitos Madre mía, eh Entre este y la amiga No vaya Vale, pues aquí está Vale, no pasa nada O sea, has muerto Ni te preocupes Mientras que está aquí el escudo Yo encantado Esa, eh Quería asegurarme el tiro Va a decir que fallara Soy totalmente blindado, papá Inmuno a la muerte Se acaba de curar, ¿verdad? Cosa mía A ver, a ver, a ver He visto, he visto algo He visto algo Let's go Pa' dentro, pa'nita Let's go Por fin, gente Madre mía En serio Llevo Y no es coña Literalmente llevo Dos horas para grabar Esto Y todo porque Paolete se ha ido a A tomar por saco No sé dónde se ha ido La verdad Creo que se ha ido Al campo No sé dónde habrá ido Digo, madre mía Porque de normal Grabamos así por las mañanas No sé qué No sé cuánto Digo, chach Digo, vaya talita, eh Pero bueno Gente, igualmente Vamos a jugar esta partida Pues... ¿Dónde vamos a defender? No Pues no Esta partida no la voy a jugar Porque la verdad es que Me vale un poquito Verga defender ahí, mi gente Un placer Porque hoy estamos muchísimo Este videíto Y qué difícil es Hacer las cosas Cuando tienes un compañero de batallas Ahí como el Pablotas Que digo Oye, Pablote Ponte tu a Osa Y yo voy ahí Como tu fiel guardia Pues nada Aquí en este caso Bueno, no habéis grabado Mejor dicho No habéis visto Muchos de los clips Que he sacado Porque eran muchos Literalmente Dos horas de partidas En las que Era entrar La Osa moría Era entrar a otra Osa moría Porque no sé qué Era entrar La Osa no ponía escudos En plan, tío ¿Qué es esto? Pero bueno, mi gente Un placer Espero que os haya gustado mucho Este videíto Y comentadme Si vosotros también creéis Que Blackfear es muy buen combo En este caso Para, bueno Para jugarlo con Osa ¿Vale? Porque ya, bueno Como ya sabéis Tiene ese escudo Y el poquito reforzando No lo sé, la verdad Si me voy de la partida En fin Mi gente Un placer Me lo comentáis Abajo En la descripción De hecho vamos a hacer por aquí Para que vosotros lo veáis Que yo no miento Si digo que me voy Es que me voy Es una casual Así que Andate ahí Mi gente Un placer Nos vemos Adiós Por fin Dos horitas Subtitulado por Jnkoil